que tranza hijos, como ven bueno no se se nota mi voz, pando ay dios mio con todos los videos en los que casi oh por fin de tanto estar peleando en el blockbuster para que me dieran mi steelbook de la idea de space, quisiera que haya estado empaquetado, pero me lo dieron así sin empaquetar ahí esta, ahí esta tarjetita de la idea de space hermosa la verdad, el Isaac que se canse de notar una efigia ahí de fondo bueno enfrente de él no se ni que significa eso en el lenguaje de la de la uniología verdad, pero ocupo prender mas chulada esta no tiene nada atrás chulada de steelbook me hubiera gustado que el fondo lo tuvieran de adentro de la caja un fondito vean hermosura aquí osea no se si no meten ni el juego ahí la verdad para que no se gaste eso y aquí esta el juego aquí esta era lo normal ese wey el Isaac y no es el nombre de ese wey porque no lo he jugado un compa este Pancho este Kroitz lo rento y para que su novia lo jugara y dice que veía a su novia jugar y él con ganas de jugar pero prometimos jugar los dos en línea y pasarlo así que él todavía no saca el suyo pero muy pronto lo va a sacar y renté el Mass Effect 3 lo renté porque estaban diciendo que al rentarlo bueno no al rentarlo pues al jugarlo y ahí te daba el traje N7 el de el de Sheper o Sheper no se como se pronuncia ya ven ya ven mi lenguaje tan tan bueno que es ah un maldito plástico es igual de los dos que el de el de la un arete para picarle a un lado a ver cayó guava la cámara ya ahí bueno ya ahí está porque al jugar en el el Mass Effect el 3 te desbloqueaban esa armadura la N7 de Sheper y si jugabas el día de Space 2 y el día de Space 1 te dan te dan te dan este pedazos de armadura bueno no de armadura perdón de armas te dan armazones estabilizadores y todo eso así que te hacen un parote siendo muy seguidor de las franquicias de EA si te hacen un parote para pasar este juego que la verdad es de los que no se me opinan si los demás se han estado esperando que yo digo que si de a huevo pero yo si desde que abel 2 dije ojalá y salga el día de Space 3 y aquí están lo tengo en mis manos a ver está abiertito listo que bueno que yo la vuelvo bueno aquí está ahí se queda aquí está el disco 1 y el disco 2 ahí está me gusta que tenga esto bueno así está me ha gustado que tuviera un fondito pero pues es juego también a todo quiero que le pongan adentro de las cajas juego o en un fondo y en eso de jugar con el Kinect la verdad yo no lo he calado quise jugar en Mass Effect 3 así pero como estaba en inglés se me bloqueó espero que este no me lo bloqueen porque si lo quiero jugar así ahí se va chulada y ya también aprovechando como lo había dicho en la de unboxing del Resident escuchando aquí estamos con Microsoft Microsoft no ha dicho nada de las de la de la sucesora creo que si se dice así de la que de la consola que va a reemplazar a la Xbox 360 habían dicho que iba a dar una conferencia tipo Apple anunciando anunciando cosas pues me van a dar una conferencia así pública diciendo todos sus productos bueno espero que si digan que si digan que lo anuncien porque ya va a ser una siguiente competencia bien ay no no manches espero tener las dos para jugar aquí está a ver nomás para que se vean el video los voy a pasar al Steelbook así lo agarro lo muevo el disco uno creo que debe de ir adelante el disco dos atrás lo meto con cuidado nomás me falta jugar el día de Space uno les digo para que me den ese pedazo de de arma o hasta o armazón o mejora o no sé esta chulada como se ve si lo voy a dejar por un tiempo por algo mi video en el Steelbook pues lo tengo que utilizar aprovechar en algo ahí está bueno pues aquí está el el unboxing el día de Space 3 espero que les haya gustado ya saben denle manita arriba denle me gusta compártanlo o compártanlo a todos sus amigos para que lo vean espero que les haya gustado hasta la próxima hijos ¡Gracias!